Gracias. Hasta luego. El cabrón que estaba entrando le diste y a la vieja se le das. Cinco pesos. ¿No les lo dan a todos? ¿Me imaginas? No, me refiero al sexo. Ah. Lo que pasa es que con el de atrás le daría los 22 pesos para pagar la caseta. Y ahorita le daría más, agarre más. ¿Cuánto le da? Cinco pesos más. No, cinco pesos más. No, sí. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!